Más de 170 asistentes en Betón Ceuta demuestran que el interés y la proyección que tiene la ciudad en el sector del juego digital es real y palpable. Estamos hablando de una ciudad que albergando con todas las posibilidades y la facilidad del sector del juego digital, está generando un empleo, un empleo que es de calidad, un empleo que tiene una retribución y por tanto una calidad de vida a quien se dedica a él, que yo creo que le hace no solamente ser digna desde el punto de vista de lo que se ha hecho, sino de cara a futuro un vector. El juego es un vector y una palanca para innovar, para mejorar y para avanzar. La clave del éxito para convertir a Ceuta en sede del juego online, la escucha activa, un sector que ha dado la confianza suficiente a la ciudad para ampliar su horizonte de miras. Alinearnos con las peticiones de los empresarios y de los trabajadores y hacer todo lo que nos pedían. Y es que las facilidades dadas por parte de la Administración, junto a los beneficios fiscales, son los principales focos de atracción para los operadores. Sí es verdad que el acercamiento inicial tenía una relación con el estatus especial impositivo fiscal de la ciudad, pero qué grata sorpresa al ver y al acercarnos por primera vez aquí a la ciudad, al ver la ayuda absoluta no solo por parte de las autoridades de la ciudad, sino también incluso de los propios operadores. Además, la actualidad jurídica en cuanto a novedades legales con respecto a la publicidad del juego online trae buenas nuevas para el sector y, por tanto, para la ciudad. Para el sector va a ser un momento de pivote relevante. Nosotros, por ejemplo, ahora acabamos de abrir cuatro posiciones más en Ceuta y si se mantienen los cambios regulatorios creemos que hay espacio para crecer. Nosotros además lo estamos desarrollando ahora mismo por Latinoamérica y estamos abriendo otros mercados en Europa que probablemente llevemos desde aquí, desde Ceuta, sencillamente porque es donde tenemos la base de la operación. La proyección del sector de la tecnología, la innovación y el juego acaba de despegar como aquel que dice en Ceuta. Tan solo seis años de recorrido y en el horizonte un futuro prometedor.